hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien y que hayáis empezado muy bien el fin de semana ya que lo estamos empezando y como lo vamos a empezar pues con unas bajadas de precio del mercado muchos productos y otros que siguen de bajada de precio así que como empezamos pues con el langostino cocido bandeja 600 gramos de 6,75 a 6 euros y la noz natural hacendado pelada paquete de 200 gramos de 2,15 a 2,05 la judía verde redonda bandeja de 500 gramos de 3,19 a 2,99 y la almendra natural hacendado paquete de 200 gramos de 2,15 a 2,05 también seguimos la almendra natural hacendado sin piel paquete de 200 gramos de 2,50 a 2,35 euros la unidad y el lavavajillas aloe bosque verde concentrado botella de un litro de 1,80 a 1,75 la unidad el caldo de casero gallina blanca brick de 1 litro de 2,20 a 1,85 y el caldo cocido casero gallina blanca brick de un litro pues también de 2 euros con 20 a 1,85 la unidad bueno el cacao soluble colacao original bote de 760 gramos de 6,49 a 5,69 la unidad y el lavavajillas aloe vera y pepino fiery y líquido botella de 520 mililitros de 2,45 a 2 euritos la unidad las barritas de barquillo kit kat bañadas de chocolate con leche paquete de 5 unidades de 2,69 a 2,29 la unidad y la cerveza tostada turia 12 botellines de 250 mililitros de 7,49 a 6,36 el pack chorizo extra redilla en lonchas paquete de unos 65 gramos de 1,10 a 1 eurito y la cerveza especial san miguel 12 latas de 330 mililitros de 8,40 a 6,48 el pack la cerveza anstel 12 botellines de 250 mililitros pues de 6,12 a 5,52 el pack y la cerveza anstel de 6 botellas de litros cada una de 9,90 a 8,10 el pack seguimos con el atún claro al natural hacendado 6 latas de unos 60 gramos de 4,40 a 4,35 el pack y los limones maya de un kilo la malla de 1,79 a 1,40 la unidad el papel de aluminio bosque verde caja de 30 metros de 2 euros con 20 a 2 euros con 10 la unidad y la judía verde plana paquete de 350 gramos de 1,99 a 1,89 la unidad la mandarina que ricas son maya de 2 kilos de 3,58 a 2,98 la unidad y luego las mandarinas en estas cestitas que yo tengo que les guardas luego cositas están muy bien de un kilo y medio de 3,58 a 3,29 el pack pasamos a la miel de flores hacendado tarro de un kilo de 4,75 a 4,70 la unidad pan de molde sin gluten blanco hacendado paquete de 14 rebanadas de 2,95 a 2,90 la unidad yo creo que éste ya estaba en este precio y ahora sigue bizcocho de chocolate sin gluten y sin lactosa paquete de 300 gramos de 3,95 a 3,10 la unidad el champú fortificante del y plus cabello fuerte y resistente el bote de 400 mililitros de 2,50 a 2,35 la unidad seguimos con otro champú volumen del y plus cabello fino y sin volumen bote de 400 mililitros de 2,60 a 2,35 la unidad pañal junior braguita noche infantil del y plus de 17 a 30 kilos paquete de 16 unidades de 10 con 70 a 10 con 65 la unidad el panel del pañal junior braguita noche infantil del y plus de 27 a 57 kilos paquete de 13 unidades de 10 con 70 a 10 con 65 la unidad estos también ya estaban rebajadillos pero siguen y las galletas con almendro y chocolate hacendado caja de 100 gramos de 1,60 a 1,40 la unidad salsa tartare hacendado bote de 310 gramos de 1,50 a 1,40 la unidad las cápsulas gases del y plus caja de 30 cápsulas de 4,70 a 4,50 euros la unidad bueno seguimos ahora pasamos por ejemplo al neceser chupa chus fucsia grande una la unidad de 9,50 a 6 euros este ya también estaba rebajado y siguen con la rebaja el refresco coca cola cero azúcar dos botellas de dos litros cada una de 4 euros a 3,90 el pack seguimos con la coca cola refresco coca cola dos botellas por dos litros de 4 euros a 3,90 el pack como también el refresco coca cola cero cero botellas de dos litros de cuatro euros pues también a cuánto a 3,90 el pack bueno seguimos la cerveza clásica mao 12 latas por 330 mililitros de 8,64 a 6,96 el pack y el dentrífico pro expert oral b con flúor menta fresca tubo de 85 mililitros de 3,20 a 2,85 la unidad la cerveza amstel 12 latas de 330 mililitros de 8,52 mililitros de 8,52 a 6,12 euros el pack y el desodorante dermo extra control sanex spray de 200 mililitros de 3 euros a 2,55 euros la unidad el desodorante rolón original advance cardaf 50 mililitros de 2,50 a 2,15 la unidad y el desodorante original advance cardaf en spray de 200 mililitros de 3,95 a 3,40 la unidad protege slip normal evax caja de 70 unidades de 2,84 a 2,50 la unidad el potreje slip matchy evax caja de 60 unidades pues de 3,40 a 2,95 la unidad esto también sigue de oferta en bajada de precio seguimos con el desodorante en crema original unidad 50 mililitros de 2,30 a 2 euros la unidad el refresco coca-cola 00 botella de 2 litros en este caso la unidad de 2 con 10 a 1 euro con 99 la unidad también el refresco coca-cola botella de 2 litros de 2 con 10 a 1 con 99 euros la unidad el refresco coca-cola 0 azúcar también botella de 2 litros pues también de 2 euros con 10 a 1 euro con 99 la unidad el fijador cabello extra fuerte georgie fijación 3 bote de 170 mililitros de 2 con 90 a 2 con 45 la unidad y el desodorante 0% sanex spray de 200 mililitros de 3 euros a 2 euros con 55 la unidad pues nada familia hasta aquí las rebajas del mercadona las bajadas de precio espero que os haya gustado y ya sabéis pues si es así darme un like suscribiros compartir lo que no llego a todos bueno yo ya me despido hasta otro día otro besito y nada nos vemos un buen fin de semana chao 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 Gracias por ver el video.